5 tips para comenzar a entrenar danzas urbanas 1. Estirar y calentar Antes de cualquier actividad física es importante calentar el cuerpo adecuadamente Esto ayuda a rendir mejor y evitar lesiones En el caso de las danzas urbanas también es fundamental estirar correctamente Aunque te digan lo contrario Recordar siempre inhalaciones profundas, tranquilidad, ir con calma y respetar tus límites Número 2. Ropa La ropa debe ser cómoda y adecuada para el estilo que quieras practicar Cada estilo tiene su propia técnica, estética y códigos de vestuario Mosquito Por ejemplo, el locking y el popping suelen usar zapatos, boinas, sombreros, pañuelos Mientras que en el house o el hip hop es mejor ropa holgada y zapatillas deportivas Esto no significa que te tengas que disfrazar, pero sí ponerle un poco del estilo Tip número 3. Clases Como ya sabemos, las clases son una excelente opción para aprender técnicas y coreografía Da igual si somos principiantes o profesionales Las clases siempre te mantienen en busca de nuevas formas de abordar el baile Número 4. Sesiones Además de las clases, también podés unirte a sesiones donde se practica en un entorno más social En estos espacios, bailarines y bailarinas te juntan para compartir diferentes estilos de danzas urbanas En este caso, no te preocupes por la improvisación y la técnica Sino más bien por compartir, aprender algunas cosas nuevas y pasártela bien Número 5. Competencias Si te sentís con un poco más de confianza, también podés participar en competencias y batallas Siempre recordando que la práctica es la clave Así que dedicale tiempo a entrenar y no te desanimes si al principio no todo te sale perfecto Si ganás, genial Si perdés, aprendiste algo nuevo A no desanimarse, a seguir adelante y a divertirse Siempre recordá divertirte Es solo baile Si estos consejos te parecieron útiles, dale ahí, dale ahí, dale ahí Nos vemos en la pista ¡Chau!